hola gente bienvenidos al canal que vemos hoy en esta oportunidad vamos a hablar sobre un armario el cual oculta un poder demoniaco y todas las personas que lo encuentran tienen un terrible fin hermosos no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que youtube te notifique cada que subamos un nuevo vídeo no siendo más trae tus respetas siéntate cómodo y comencemos claro que sí al iniciar el cortometraje podemos observar a un hombre el cual se deshace de un armario y por todo su cuerpo tiene múltiples heridas a la mañana siguiente conocemos a nuestro protagonista la cual alquila un apartamento en los ángeles y al llegar comienza a familiarizarse con el lugar y ameolarlo de la manera más económica posible así que esta de camino a casa se encuentra justamente con aquí el armario y al ver que estaba en buen estado decide llevarlo a casa y al abrirlo podemos notar que ésta se queda unos segundos hipnotizada por él esta sala de la habitación podemos observar cómo la puerta del clóset se abre sola llega la noche y está concreto una audición lo cual la pone extremadamente contenta pero de repente ésta comienza a escuchar sonidos extraños así que comienza a observar de dónde provenía y algo termina asustándola salta de la escena y ésta arregla su ropa y a la mañana siguiente se presenta a la audición al llegar a casa se encontraba hablando con su madre ya que no sabía cómo le fue en la audición y al entrar a su habitación encuentra toda su ropa tirada y en su cuello podemos ver una herida y está pensando que eran chinches comienza a inspeccionar el colchón y en este proceso vuelve a escuchar aquel ruido proveniente del ropero y poco a poco vemos cómo ésta comienza a arreglar todo nuevamente en su lugar al llegar la noche vemos cómo las rendijas del armario se abren al escuchar aquel sonido ésta mira y puede observar a un demonio encima del ropero por lo cual ésta sale rápidamente de la habitación y se encuentra con el armario obstruyendo la puerta ésta intenta salir pero es imposible ésta toma una linterna y comienza a avanzar por el pasillo hasta que escucha nuevamente las rendijas del armario abrirse y aquí amigos ésta se percata que está tras ella así que ésta gira encontrándose frente frente salta en la escena y a la mañana siguiente ésta envuelve el armario y podemos ver que ésta se encuentra con muchísimas heridas al igual que aquel hombre que vimos al inicio ésta se deshace él y se va a casa pero al llegar ésta cae muerta al igual que aquel hombre que conocimos en el inicio del cortometraje y de fondo podemos escuchar aquel sonido pasa el tiempo y podemos ver cómo llega una nueva víctima y así amigos llegamos al final de este cortometraje y bueno gente este cortometraje es una gran propuesta me gustó mucho la actuación de nuestra protagonista ya que transmite muchísimo sus emociones todo el vídeo tiene muchísima elocuencia narrativa en el sentido de que todo el tiempo sabes lo que está sucediendo lo único que no me gustó fue el cliché del ataque del demonio pero en general el cortometraje está muy bueno por eso y más razones a éste le daré cuatro crispetas de cinco cuál es el tuyo pero hoy no te vayas porque te traemos curiosas curiosidades el cortometraje el armario nos cuenta la historia de una chica la cual tiene muchísimos problemas para encontrar trabajo se muda a los ángeles y aquí descubre un armario el cual está poseído por un demonio maligno esta fue estrenada en el 2017 en eeuu y dirigido por evan hooper y bueno gente llegamos al final de este vídeo si te gustó dale manito arriba suscríbete y pica la campanita para que youtube te notifique cada que subamos un nuevo vídeo no siendo más un fuerte abrazo y bye bye i ran out of breath i ran out of breath till i felt nothing in the air went all sleepless nights he was by my side till we had nothing more to hide all the times that we broke and we bent on the covers and bad disconnecting myself